Hola, hola, hoy quiero invitarlos a todos y todas a que entren a ese pelo tuyo en Instagram para que estén súper pendientes de toda nuestra serie de Saiyan Tips. Entonces, pues quiero invitarlos, hoy vamos a estar hablando de qué es el prepú para las personas que no saben, porque pues sé que hemos estado como tocando el tema y diciendo que el prepú, el prepú, pero pues en realidad muchas veces ya hay conceptos que no tenemos como tan claros. Entonces vamos a estar haciendo un paréntesis un poquito teórico, como para que pues sepamos qué es lo que nos estamos haciendo en el cabello y cómo va a responder nuestro cabello, pues a estas situaciones y a estas nuevas técnicas. Así que los y las invito a seguirnos enviando sus fotos también, contarnos cuál problemática puede tener su cabello y les vamos a estar ayudando. No olviden darle también aquí en el clic de por aquí abajito para que vayan directamente a ver el video y no se pierdan todas las cosas que se van a venir para ustedes.